Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. El día de hoy estaremos hablando en este espacio sobre Glutapac R y síndrome de intestino irritable. Y para ello nos acompaña el doctor José Santos Rodríguez, médico internista, para responder a todas nuestras dudas acerca de este tema. Doctor, gracias por estar con nosotros. Y saben que me gusta muchísimo cuando nos visitan acá en estudio y hay información para toda nuestra audiencia, sobre todo tiene que ver con la salud. Y el producto de hoy, excelente, doctor. Vamos a hablar sobre todas las propiedades, los beneficios y en qué momento es recomendable ingerirlo. Doctor, gracias por acompañarnos en Compartiendo con Vos. Me gustaría que precisamente empecemos hablando sobre qué es Glutapac R. Bueno, Glutapac R es una fórmula ideada con componentes muy importantes. Hay algo que se llama Glutamina. La Glutamina es un nutriente indispensable tanto para el músculo como para la regeneración del tejido. De igual manera trae unas colonias de unas bacterias llamadas Lactobacillus reuteus. ¿Qué beneficio tienen estos Lactobacillus? En todo el intestino, en todo el trayecto intestinal hay bacterias buenas y hay bacterias malas. De hecho, hay bacterias que son fundamentales para la producción y la absorción de vitaminas en el cuerpo. ¿Qué le quiero decir con eso? Cada uno de nuestros patrones intestinales, cada uno de los medicamentos que tomamos, cada uno de nuestras costumbres afectan nuestro intestino, promueve el crecimiento de ciertas bacterias y daña a otras bacterias. Con el avance de la ciencia hemos visto que hay patrones de microbiota intestinal, o sea, bacterias que se asocian a un paciente sano, a un paciente sin dolor estomacal, a un paciente sin que se le infle la pancita, a un paciente sin estreñimiento y a un paciente sin diarrea. Pero las personas, a medida que van cambiando, o sea, tomando Coca-Cola, o tomando antibiótico a cada rato, o tomando todo tipo de cosas, o las costumbres intestinales, esa microbiota va cambiando. Otra forma que hemos descubierto es de que tanto el intestino como el cerebro comparten neuronas. ¿Qué quiero decir eso? Hay neuronas cerebrales y hay neuronas intestinales. Eso se llama el sistema neuroentérico y ambas son susceptibles a las neuronas del estrés. ¿Cuáles son las neuronas del estrés? La adrenalina, el cortisol, la serotonina. La forma que se lo explico a mis pacientes es de que cuando uno era chiquito, iba al colegio, iba a un examen, desde el día anterior tenía retortijones, se le inflamaba la panza, no quería comer, le daba náusea. ¿Por el nervio? Exacto, por el nervio. Y hay gente, el nervio me cae en el estómago. Así he escuchado a muchas personas, doctor, y qué bueno que lo está mencionando porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿pero qué se debe este malestar abdominal? ¿Por qué presento diarrea? ¿Por qué me duele mucho? Y bueno, la explicación que está haciendo ahorita es apropiada y sobre todo, ¿sabe qué es lo que me gusta? Que existan productos excelentes para esta afectación y qué bueno contar en este momento, bueno, con la explicación de que se trata Glutapac R, que es excelente, doctor, para lo que usted está mencionando. Exacto. Con la advenida de estos nuevos medicamentos ya orientados a modificar los factores que alteran los problemas intestinales, ha venido una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, hace 20 años no existían productos adecuados orientados al problema. Entonces, ¿qué hacían? Le hacía una endoscopía y una colonoscopía y estaba normal. Y entonces decían, no, no, está loco o está embrujado. Y pero doctor, ¿no se me quita otra endoscopía? Y nada, seguía igual. Entonces, la medicina ha ido cambiando, se ha descubierto la importancia de las bacterias, los lactobacilos, se ha descubierto, o sea, se ha revolucionado la medicina. Y precisamente sobre eso le quiero preguntar, que ya lo ha mencionado, pero sí me gustaría, bueno, que podamos explicar más específico a nuestra audiencia, ¿cuáles son esos principales beneficios de poder consumir este producto? Miren qué maravilloso de que Glutapac está orientado a restablecer una microbiota normal. Y no solo eso, la glutamina ayuda a la regeneración del tejido intestinal y el crecimiento de las bacterias que son beneficiosas para el cuerpo. De esta forma, ya sea pacientes que tienen diarrea por antibióticos, o sea, los antibióticos matan tanto bacterias buenas como bacterias malas. Entonces, después nos quedamos solo con las bacterias que aguantaron el antibiótico, comienzan a crecer y ya te comienzan a dar dolores intestinales. Tal pasa con el helicobacter pylori, por ejemplo. Todos sabemos que es un antibiótico fuertísimo por 14 días, que en algunos casos los pacientes tienen que dejar de tomar el tratamiento por todas las reacciones adversas, que la diarrea, que la dispepsia. La dispepsia se conoce como un malestar en la parte de arriba del estómago, ya sea una distensión abdominal o un malestar en el epigastro o en la parte de arriba del estómago. Muchas veces el tratamiento hasta lo empeora. Muchas veces no tienen que dejarlo por la diarrea. Se ha visto que al iniciar el tratamiento, en conjunto con Glutapac, tiene dos beneficios. Disminuye todas esas reacciones adversas de los antibióticos y también aumenta la eficacia en la erradicación del helicobacter pylori. Doctor, ¿para los pacientes que se están realizando quimio? Pues fíjese que no hay ninguna contraindicación. Las únicas contraindicaciones son en los pacientes que tienen, que están en enfermedad renal avanzada, y en los pacientes con, bueno, los pacientes con daño hepático, y en los pacientes que tienen con una mutación en un gen encargado del metabolismo de la glutamina, que eso puede uno en cinco millones de personas. Se nos escapa, doctor, otra afección que podamos presentar otros síntomas y que lo podamos utilizar. Está orientado para las mamás, todas las mamás. De hecho, hasta el 20% de los bebés tienen cólicos. Y es el dolor de cabeza de todas las mamás, que no los dejan dormir, que el niño sufre, que le duele la pancita, que se angustien. El dolor de la mamá es cinco veces mayor que el dolor del niño. Es cierto. El Glutapac también se puede ocupar en niños, desde edades pediátricas, infantes, a dosis, que tiene que ser dada por el médico, claramente. O sea, 0.5 gramos por kilo se ocupa en los niños. ¿Las mujeres embarazadas lo pueden conseguir? Perfectamente. En la única parte que es controversial el uso de un paciente que está estreñido. Se prefiere siempre que se alivie el estreñimiento con otros tratamientos y una vez aliviado el estreñimiento, se puede utilizar nuevamente. Qué excelente. Y bueno, como le estaba diciendo, algo importante. Ahorita en el COVID, en la pandemia, todos estamos encerrados, nadie puede salir, todo el mundo está pendiente de las noticias y viendo todas las cosas que este año nos ha salido premiado. Eso nos produce un estrés, una ansiedad crónica. Es como que todos los días fuéramos a examen. Antes se había acabado el examen y ya te curabas. Pero ahora este año ha sido y esto ha deteriorado la salud mental de todo el mundo, la salud intestinal, hasta la salud social, hasta el insomnio. Pero todo eso va deteriorando la salud física del paciente y esto es algo que tiene que verse desde el punto de vista. O sea, y tiene que verse como un todo. Pero qué bueno que exista este producto Glutapac R para poder aliviar todos esos malestares. Y la buena noticia es que usted la puede encontrar en cualquier farmacia del país. Por favor, pregunte por este producto. El doctor José Santos Rodríguez lo está hablando y qué bueno que sea, doctor, usted quien nos esté recomendando en este momento. Y recuerden que este producto es distribuido únicamente en Nicaragua por RH Médica. Doctor, se me escapa algo importante, la dosis, doctor. ¿Cómo podemos nosotros tomarlo? Usted mencionaba también que es como un acompañamiento para otro medicamento. Lo podemos tomar tres veces al día. ¿Qué se recomienda? El sobre es de 15 gramos. Se puede diluir en medio vaso de agua y se puede utilizar de una a tres veces de 7 a 15 días. Con excelentes resultados. Voy a recapitular las indicaciones médicas probadas científicamente. Diarrea por antibiótico. Diarrea hospitalaria. Al estar en el hospital se le pega todo a uno. Y pasan con diarreas meses después. Síndrome de intestino irritable. Cólico del infante. Y tratamiento de helicobacter pylori. Sin olvidar mencionarles que tiene dos beneficios con el helicobacter pylori. Disminuye las reacciones adversas del medicamento y aumenta la eficacia en la erradicación. En otras palabras, es más probable que erradique la bacteria. Doctor, ¿cuántos sobres me puedo tomar en el día? Hasta tres sobres al día. Siempre bajo indicación médica. Siempre bajo seguimiento. ¿Y en el caso de los niños, doctor? Igual, de 0.5 gramos por kilo, tres veces al día. Excelente, doctor, por todo lo que está mencionando. Y gracias, doctor, por acompañarnos. En la pantalla aparecían los números telefónicos del doctor. También la dirección de la clínica para que usted pueda consultar. Si quedó con dudas el día de hoy, esperamos que no. Pero si bien también pueden escribir a través de las redes sociales de Interex Nicaragua para que le briten todo lo que usted desea en ese momento. Recuerden que Glutapac-R, excelente para todas las afecciones que mencionaba el doctor. Esos malestares estomacales, diarrea. Y qué bueno que se pueda también utilizar con otros medicamentos para poder evitar esos dolores que nos pueden dar en el estómago. Y sobre todo el estrés, el estrés por el que estamos pasando ahorita producto de la pandemia. Yo creo que, doctor, yo creo que ahorita es importante también cuidar de nuestra salud, preocuparnos y gastar, gastar en nosotros, en nuestro bienestar y comprar en la farmacia todo lo que los médicos tienen y que sea certificado, igual avalado por ello. Doctor, gracias por acompañarnos nuevamente. Estábamos hablando con el doctor José Santos Rodríguez, quien es médico internista y agradecemos muchísimo a RH Médica en Nicaragua por habernos también acompañado acá a través de este producto Glutapac-R, excelente para el síndrome de intestino irritable. Nuevamente, gracias. De esta manera nos despedimos de este segmento, pero volvemos con más información acá en Compartiendo con Vos.